0 Ahora es mi mordy ¡Bien! ¿La paga? Con los equipos, todos moviendo Meto. No, si es que yo por si falta alguien que me meto. ¿Qué haces? La misma posición... en esta zona de Taiwa, try on la vuelta. ¿Dónde va? ¿Cómo conseguido elратito? Graba tú si quieres yo. ¡Papá! ¡Porto! Sigue la cuestión. A ver si es posible. De la línea azul, ¿vale? De la salida. ¡Papá! 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 ¡Gracias!